Y con sentimiento El grupo Y dice Antes de decir adiós Y borrarte para siempre Me gustaría confesarte Que fuiste lo mejor que nunca tuve Te guardaré en mi corazón Y lo cerraré con llave Y aunque pase tanto tiempo Sabes que nunca me olvidaré de ti Esos momentos que fueron perfectos Esos pequeños detalles Que me hicieron feliz Lo que no pudo ser Nunca será perdón Yo les insisto Pido que te vaya bien Que Dios bendiga tu camino Que encuentres a alguien Que cuide tus madrugadas Alguien que te haga llorar Con solo un beso, una mirada Lo que no pudo ser Hubiera sido algo tan lindo Una historia que a mi Me encantaría haber vivido Pero el destino Y la suerte No estaba de nuestro lado Y hoy me quedo con las ganas De lo que hubiera pasado Entre tú y yo Música Y gózalo Raimundo El Nene Torres Con sentimiento y sabor Con sentimiento y sabor No será fácil olvidar Lo dulce de tus labios Te deseo buena suerte Sabes que nunca me olvidaré de ti De esos momentos Que fueron perfectos Esos pequeños detalles Que me hicieron feliz Lo que no pudo ser Nunca será perdón Si insisto Pido que te vaya bien Que Dios bendiga tu camino Que encuentres a alguien Que cuide tus madrugadas Alguien que te haga llorar Con solo un beso Una mirada Lo que no pudo ser Hubiera sido algo tan lindo Una historia que a mi Me encantaría haber vivido Pero el destino Y la suerte No estaba de nuestro lado Y hoy me quedo con las ganas De lo que hubiera pasado Entre tú y yo Y vamos a bailar Y vamos a gozar Primero Pos.. Gracias por ver el video.